El rayo McQueen, ahorita vamos a usar el rayo Chat, unos están listos para ver el rayo McQueen hoy, wey Unos están listísimos para ver hoy al rayo McQueen Se viene el mejor coche que van a ver en su puta vida En 5, 4, 3, 2, 1 ¡Chao, cabrón! ¡Wey! ¡El mero rayo McQueen, loco! Para emociones, el rayo Krikin Wey, es hermoso, loco, miren esto Está pero, pero hermosísimo, wey Venga, vamos a probarlo, vamos a ver qué onda va Está hecho con un Fennec, así que Tira facha, tira facha A ver, wey A ver, yo digo que hay que personalizarlo Algo muy McQueen, ¿va? A ver, vamos a personalizarlo, cabrón Le entró al Kriko, el McQueen, wey A ver, vamos a personalizar esta mierda, wey Un turbo primero, dejen desactivo los cosméticos de Alpha Vamos a poner un turbo que parezca electricidad, wey Hay uno que se llama electricidad o algo así, ¿no? A ver, no encuentro uno ¡Ah! Bueno, no ¡Oh, shit, wey! A ver, ahora vamos a ponerlos un casco Un rayo, ¿no? ¡Ah, ya sé! De antena le podemos poner un rayo, wey Creo que debe haber un rayo de antena ¡Oh, loco! Es perfecto, wey Vamos, a las ruedas, a ver No, a ver, ya sé, ya sé Ya sé cómo lo vamos a hacer ¡Oh, shit! ¡Loco, es hermoso! ¡Uy, es hermosísimo, cabrón! Miren este pedo El mero cuchado, wey A ver, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? El rastro, ¿no? ¡Ah! Y la explosión, la explosión, la explosión, chat Pero... Bueno, sí, está ¡Perfecto! ¡Ok, chat! Tenemos creado el coche cuchado El coche del rayo McQueen Uno Y le damos unas partitas, wey A ver, ¿qué onda? ¿Qué es esta mierda, wey? Esto es épico, cabrón ¿Le dejamos este bus, chat? Hay un bus de flash, ¿no? ¡Eh, cierto! Hay un bus de flash A ver, déjenlo veo No, no hay un bus de flash, wey Uno que sea como que más eléctrico, wey A ver, ¿cuál prefieren, chat? Uno Ese es el uno Y este es el dos El dos Va, vale, dejamos el dos entonces Perfecto Ok, chat, ahora sí Se viene lo bueno Vamos a ver si podemos meter unos golazos con el rayo, wey Ok, ok, ok ¿Me estás diciendo que el 75% de la gente que está viendo este video No está suscrita al canal? Amigo, si eres nuevo por acá Y últimamente has visto todos mis videos Si te han gustado Te invito a que te suscribas Es totalmente gratis Y neta, me ayudarías demasiado Así que eso Que no se te olvide de darle al botón de suscribirse Si este canal te está gustando Y para que así no te pierdas nada de mi nuevo contenido Así que eso Disfruten del video Y espero les esté gustando bastante Vamos a ver qué tal, wey Oye, está fachidísimo mi coche, loco Pero fachidísimo, wey ¿Qué te puedo decir? ¡Ah! No sabes el pinche de esta mierda, loco ¡Eh! Te la leí, boludo Let's go, wey Let's fucking ¡Eh! ¡Eh! Lo fallé, lo fallé, lo fallé, lo fallé Soy un pendejo, loco McQueen Eres un pendejo, wey Por eso no ganaste una puta copa pistón Le tiraba al McQueen, wey ¡Ah! 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 Se quitan solas tono, wey ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrones! ¡Venga! ¡Chao! ¡Chao, cabrón! Venga, wey Se viene El pinche McQueen Tiene que demostrar de qué está hecho, wey Ah, por cierto, chat Hoy me quitaron los puntos de los labios Así que ya puedo volver a hablar ¡Ah! ¡Ay, wey! Así que ya puedo hablar Como antes, wey ¡Ah! ¡Puta madre! Este cabrón, wey A ver Ahí está el kickoff Voy a ir a esto Me la suda, wey ¡Toma, cabrón! El mero ¡Qué chiquitiquito cuchuchao, wey! Me la suda, loco Voy a todas, wey Porque soy más veloz que nene en la camita, locos ¡Ay, wey! Y ya me meten otro gol, wey ¡La puta madre, wey! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Maldfucka! ¡Ja, ja! Lo bumpé, lo bumpé No la metió, no la metió Es virgo, loco Venga Y yo acuario ¡Ja, barras! ¡Let's go! ¡La puta madre, wey! Adentro, cabrón Venga, wey La puta madre Es jugador de LOL Ese cabrón No la puedo meter, wey O sea, el kickoff aquí Kickoff Ricky Ricky, 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 güey, güey ¡Pum! ¡Ay! 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 ¡No llegas, wey! Nunca vas a llegar a eso, cabrón ¿Por qué? Porque eres un pendejo Nomás por eso, wey Venga, seguimos, chat ¡Épale, épale! Eso no va a entrar, compañero ¡Cuchao! ¡Pum! ¡A la verga! ¡Va adentro, wey! ¡Juh! ¡Wey, que así entra! ¡Sí, llego, sí, llego, sí, llego! ¿Soy más rápido? No, verga No llegué, wey La cago, la cago, la cago, chat Vuelo, vuelo su miedo La cagado ¡Ay! 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 ¡No, se iba a entrar, wey! Yo la cagué más, wey ¡Fuck me hard! Wey, partido interesante Estresante y divertido, wey El Cuchao va a perder, wey ¡El Cuchao no puede! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuchao! ¡Wey! El Cuchao va a perder, cabrón El Cuchao no puede perder esto Se los juro Si pierdo esto Me retiro de Rocket League Y no subo nada Ni mierda a mi canal de YouTube, wey Wey, 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 wey Aguanten, aguanten De esto depende mi carrera Sexológica en YouTube, wey Adiós, putita Venga, va arriba ¡Bum! Wey, la saqué del campo ¡Qué pedo! ¡No mames! ¿Vieron cómo la saqué del campo, wey? ¡Qué pedo! Ni se dieron cuenta, ¿verdad? Ahora sí, chat La remontada de nuestras vidas, wey ¡Cuchao! Let's go, motherfucker Venga, venga, venga Ok ¡No mames! No voy a llegar, wey No voy a llegar Fuck, fuck, fuck Ok, chat 50 segundos, 3 goles Esto es fácil, sencillo y rápido, ¿ok? Atentos a esto, wey Atentos Créanme a lo que les digo, wey Míralo ¡Venga, cabrón! ¡Dos más, wey! ¡Dos más! No, chat Dije que me iba a retirar Si perdí este partido, wey ¡Ah! ¡Wey! No le puedo dar al valor Miren, aquí meto 3 de kickoff, loco No, loco Ay, pues ya no se van a poder los 3 de kickoff, wey ¡Ah! Bueno, GG Vamos al siguiente partido, wey El siguiente lo vamos a ganar Y con puro golazo, ¿ok? Gente, recuerden que este tipo de contenido es grabado mucho antes en mi canal de Twitch En el cual todos los días estoy haciendo directos a las 8 o 9 pm hora México Así que eso, si quieres ver antes que nadie este tipo de contenido Te invito a que me sigas en Twitch Y no te pierdas ninguno de mis directos Todos los links están abajo en la descripción Así que ya sabes Ve a dejar tu follow Ve a checar todas mis redes sociales Y no te pierdas nada de mi canal antes que nadie No, chat, el cuchado no se retira nunca CN, 1v1 Ah, su puta madre Ya vale un madre, chico ¡Tira, le dio una, cabrón! No le tira nunca, wey Nunca le tira, cabrón ¡Oh, oh, oh! ¡Macuil! Levántate del puto, del puto piso, loco Y la falla ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Wey! ¡Cuchao! ¡Cuchao! ¡Venga, cuchao! No, déjame el bus, por favor No sea malo, parso Este no sea malo, parso Déjame el turno ¡Parse! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Es plano, wey! ¡Es plano como yo, cabrón! ¡Ah! ¿Por qué no brinca, wey? ¿Por qué no brinca, wey? Tranqui, chat Si la pierdo, ahora sí me retiro, ¿va? Esta no la puedo perder por nada, wey ¡Dobu! ¡Boom! ¡Cuchao! ¡See you later, my friend! ¡You know what I fucking mean, bro! ¡You know what I fucking mean, bro! ¡Venga, muñanios! ¡Tírale, tírale, cabrón! ¡Tírale, puchín, creerí! ¡Venga! ¡Órale, cabrón! ¡Sáquese de mi pinche camino! ¡Viene, cuchao! ¡Ah, ah, ah! ¡Venga! ¡Muere! ¡No muere, wey! ¡No muere! ¡Ah! ¡Lo saqué volando! ¡Lo saqué volando! ¡Lo saqué volando, loco! ¡No sé ni pa' dónde agarró ese, wey! ¡Este no es, loco! ¡Venga, cabrón! ¡La puta madre, loco! ¡Adentro! ¡Adentro como me gusta, wey! ¡No mames! ¡Ah! ¡Wey! ¡Me quito el bus, wey! ¡Neta no voy a ganar, wey! ¡Neta no voy a llegar! ¡No llegué, wey! ¡No llegué! ¡Mira eso, wey! ¡Entra! ¡Entra la puta madre! ¡Pero entra, boludo! ¡Entra, boludo! ¡Entra, boludo! ¡No entra, wey! ¡No entra! ¡No entra, wey! ¡No puede ser, loco! ¡Se quedó a nada, wey! ¡Hagan otra predichat! ¡El cuchao tiene que ganar una por lo menos! ¡Ya pueden votar, chat! ¡Venga! ¡Venga! ¡Let's go! ¡Pum! ¡Ah! ¡Wey! ¡No! ¡No! ¡No me da! ¡Nené shot, wey! ¡Nené truco, wey! ¡Toma, pendejo! ¡No entra! ¡Ok, sí entra, sí entra! ¡Sí la he metido! ¡Sí sé meterla! ¡También sé meterla, chat! ¡Así que tranquilo! A ver, chat, vamos a tomarnos este juego en serio. Un ratito, ¿va? De que un pequeño ratito, wey. Les voy a enseñar lo que es nene serio, wey. ¡Toma! ¡Les voy a enseñar lo que es nene serio, wey! ¡Tranquilos, eh! Tranquilitos. Haré como que te creo. Y es más, te voy a dedicar todos los goles a ti. Nomás porque sí. Nomás porque te amo un chingo, ¿sabes? Venga, venga, la puta madre. Vamos, full tryhard, wey. Me la suda. Venga, dámela. Nice. De reversa, mami. Dámelo de reversa, mami. ¡Ah! Wey, me... Me dio un... Ay, esperen. Me dio un fucking... Sentí como ardor, wey, en el tatuaje. La puta madre. Ya, creo que voy a morir, wey. Creo que voy a morir, wey. De repente me dio así como que una... Como si una aguja me la clavaran en el cuello, loco. Venga, gol. Atentos. ¡Pum! ¡Chao! Motherfucker. Tic-tac. Vale, tic-tac. ¡Llégame, llégame, pendejito! ¡Llégame, llégame! ¡Llégame, pendejo! No me llegaste, te lo perdiste, wey. ¡No me llegaste, te la meto, tu puta, wey! No me llegaste. Yo te avisé, wey. Llégame, llégame, llégame. No quiso llegar. Ay, no. Ay, no, boludo. Ay, no, boludo. Me la acaban de remitir, duro. Atentos. Estoy gol. ¡Pum! ¡No mames! ¡Let's go! Venga, wey. ¡Premisa! ¡No hay goles fáciles aquí, cabrón! ¡Venga, hijuputa! ¡No hay goles fáciles aquí, wey! ¡Venga, wey! ¿Vieron esa mierda, loco? ¿La vieron? ¿La apreciaron, cabrón? Espero que sea la última vez que me salga una mierda así, porque no vuelvo a fallar un open en mi vida. Y... ¡Venga, wey! Así se gana un partidito, wey. ¡Yay! ¡Me está doliendo el pinche tatuaje de tanto gritar!